Una de las mejores universidades de educación virtual en el mundo es orgullosamente guanajuatense. Con programas innovadores, flexibles, altamente eficaces y accesibles, más de 673 mil alumnos en 57 países y con docentes altamente calificados en el uso de tecnología y educación en línea, hacen de la UVEC tu mejor opción. Encuentra diferentes opciones, desde bachillerato, diplomados, carreras profesionales hasta maestrías. Estudia desde cualquier lugar a tu propio ritmo y obtén tu título. ¿Qué esperas? Somos tu mejor opción de educación en línea. Porque en UVEC nacimos virtuales. Unidos somos grandeza.